¿Listo para informarte? Bienvenido a este tu espacio de YouTube. Hola y bienvenidos a Homocognito FIFT, son Fintura Pisa Sagara y gracias por suscribirte, por darte clic en la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios, tu comentario y tu me gusta. El día de hoy tenemos nueva actualización de JPEI y está muy interesante lo que nos tiene que comentar, esto tiene que ver con ya la actualización 33, ¿en qué vamos? Ahí te va, dice que él estaba vestido de civil, nos vamos a ir directito a la narrativa y dice que traía una vestimenta civil, estábamos confundidos de a dónde íbamos a ir, nos estábamos dirigiendo al norte. Íbamos de regreso hacia Alabama y Mississippi, dice yo noté en el camino que estábamos recogiendo gente y noté que eran pilotos, había oficiales, había pilotos de diferentes tipos de pilotos y aún pilotos de diferentes países. Que me dijeron que me dijeron que no debería de hablar. De qué países eran parte, de qué tipo de ejercicio, de qué tipo de misión. Era un tipo de esos de entrenamiento, eran misiones para hacer ejercicio. Dice, así es que nos recogieron en un autobús, ahora se llenó, lleno de gente, todo el mundo estaba silencio, todo el mundo comenzó a hablar en la parte de atrás. Y entonces, de todo el mundo hablando en esa ola, y todo el mundo hablaba de dónde eres, por qué estás aquí. Y todo el mundo tenía una idea, dice, pero personalmente yo no sabía a dónde iba. Había mucha gente, como 32 en total, o 44 en ese autobús. Había mucha gente, como 32 en total, o 45 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 en total. Y nos fuimos hacia el norte, hacia Alabama, por aquella área, por Mississippi, hacia una caverna. Entramos por un túnel, y era muy estrecho, no sé cómo el camión pudo entrar ahí, ni cómo el conductor se hizo cargo. Si podrías sacar tú tus manos fuera del autobús, podrías sentir la roca, por uno de los lados. Así que eran como tres pies de un lado, y tres pies del otro lado. Era muy estrecho. Nos hicieron que hiciera una ligera, pues, torsión, y hasta podías escuchar cómo pegaba el autobús, un poco. Y el tipo que manejaba decía, ups, lo siento. Y todo el mundo se comenzaba a reír. Lo que estaba haciendo este tipo. Era demasiado interesante entrar en esa caverna. Y cuando él se estacionó, esa caverna se volvió en un lugar mucho más grande. Y noté que ese camión iba hacia abajo. Era un estilo de rampa. Y todo el mundo estaba ahí, súper emocionado. Y todo el mundo sabía. Y yo personalmente no sabía. Y sabía como que las otras personas sí sabían que era lo que pasaba. Cuando entramos a esa caverna, salimos en esta distancia. Y era una cueva de forma tubular. En la cual tú ibas caminando. Por ahí. Y tenía luces. Y tuvimos que pasar por esta especie de puertas. que estaban hechas de metal. Y estas puertas tenían una insignia. Y esa insignia se veía como un objeto volador no identificado. O sea, un platillo volador. Y en la parte de arriba tenían un idioma que yo no reconocí. No reconocí el idioma o la escritura. En la parte de arriba de esta insignia. Y que parecía un objeto volador no identificado. La puerta se abre. Y de uno en uno. Entramos. Yo no conocía a nadie. Que estaba ahí. Creo que recuerdo al chofer. Lo vi un par de veces aquí y allá. Y no vi a otra persona. Alrededor que yo conociera. Noté a la gente hablando. En diferentes idiomas. Y no reconocí. Diferentes idiomas. Había. Algo como el árabe. O tal vez hebreo. No estoy seguro. Había otros idiomas. También. Otros pilotos ahí. De diferentes lugares. Y. Creo que ellos decidieron. Que esto era para todos. Para que nos conociéramos. Y conociéramos el lugar. Así que. Le pregunté. A uno de los tipos. Que estaba detrás mío. Y les dije. Yo no soy un piloto. Dice. Sí. He volado. Un avión. O aeroplano. Por aquí. Por allá. Pero no soy un piloto. ¿Sabes? Y dijo otra persona. Yo tampoco soy piloto. Así que. Quedé un poco de confundido. Porque la gente. Estaban ahí. Escogiendo. La mayoría. Era pilotos. Y. Había. Una mezcla. De diferentes tipos. De personas. Que estaban ahí. Y entramos a este lugar. Uno. Hubo uno. Y. Entonces. En ese cuarto. Donde estaba. Esa puerta de metal. Tenía una insignia. De un platillo. Entré. Y. Y. Y todo mi cuerpo. Comenzó a vibrar. Y entonces. Se detuvo. Y entonces. Podías. Oír. Como. Un tipo. De. Intercom. O. Una voz. Por un intercomunicador. Que decía. Sigan caminando. Caminen. Caminen. Y. Nos guiaba. A que siguiéramos caminando. Y entramos. A esta gran caverna. Con naves de platillos voladores. Que ya estaban flotando. Ya estaban alineados. Similares a. Un portal. Al cual yo entré. Creo que era la misma área. Pero era en una parte diferente. De este tipo de base. Pero estos. Platillos voladores. Si estaban arriba. Estaban de 20 a 30 pies. De altura. Estaban flotando. Y estaban. Haciendo. Ese sonido. De. Que. Que sería. Como. Vibratorio. Y así como. Sim. Sim. Y. Todos. Estaban. Así. Al mismo tiempo. Y. Había. Uno de ellos. Que. Su. Vibración. O el sonido. Era diferente. Era. Entrar. Dentro. De esa misma. Frecuencia. Esa. Misma. Vibración. Debajo. De esas. Naves. Había. Nórdicos. Y. Estaban. Alineados. Con. Cada. Nave. Y. Entonces. Los pilotos. Que. Estaban. Yendo. Hacia. Cara. Nórdico. Que. Ellos. Conocían. Por lo menos. Habían. De treinta. A cuarenta. Naves. Y. Se veían. Que estaban. Flotando. Y. Le pregunté. Al tipo. Que estaba. Ahora. Sí. Que. Al lado. De mí. Que era. Lo que pasaba. Dice. Ah. No. Es una clase. De entrenamiento. Ellos. Están. Entrenando. Los pilotos. Para. Que. Vuelen. Sus naves. Y. Yo me quedé. Con cara. De a qué. Te refieres. Como. Que están. Entrenando. Estos pilotos. Esas naves. Sí. Los nórdicos. Ellos. Toman a los pilotos. O. Le dan la bienvenida. A los pilotos. Y. Los están. Entrenando. Como. Volar. Estas naves. Voladores. Y. Dijeron. Ellos. Te entrenan. A cómo volar. Estas. Tipo. De naves. En forma. De platillos voladores. Sí. Y. Tienes que estar. En conexión. Con un nórdico. Y. Los nórdicos. Los están. Entrenando. A ellos. Cómo. Usarlas. Así que. Yo me quedé. Con cara. De. Ay. Es emocionante. De que yo estoy viendo esto. Una vez que el piloto se acerca al nórdico. A este ser. Extraterrestre. Este nórdico. Levanta la mano. Y. La nave empieza a bajar. Muy lento. Muy lento. Así que. Estando ya. Por encima de nuestra cabeza. Ellos solamente desaparecen. Y se meten a la nave. Pero desaparecen tan rápido. En la nave. Que no pude ver ninguna entrada ni nada. Pero el piloto. Agarra. A. El. No. Eh. Al piloto. Y. Lo sostiene. Bajo su propio riesgo. Así es que. Cuando la nave. Baja. Hasta el tope de sus cabezas. Ellos. Solamente. Suben a la nave. Y. A cada nave. Vas viendo. Como cada nórdico. Agarra. A un piloto. Ya sea que lo tome de la mano o del hombro. Pum. Ascienden. Y se van. Y. Ese sistema de cavernas. Y cuando. Ellos. Estaban yendo. Pude ver. Las naves. Las naves. Van. Van. Van en colores. Diferentes. O sea que. Antes de abordar. Son de un color. Y cuando abordan. Nórdicos. Con el piloto. Agarran otro color. Y son diferentes. Y entonces. Ellos. Estas naves. Imitan el mismo color. De la caverna. Así que. Diríamos que. Parcialmente. Se ven que desaparecen. Y. Él se quedó. Válgame Dios. Están usando. Ese tipo. Que. Están. Imitando. La caverna. Es. Sorprendente. Dice. Se vuelven. Como en una especie. De. Niebla. Como si me estuviera. Moviendo. Alrededor de la niebla. Fue. Fue. Interesante. Y. Ver. Esas naves. Haciendo eso. Porque. Eso me puso. A pensar. Cuántas. Naves. Están así. Allá afuera. Qué interesante. No. Que puedan. Imitar el cielo. Y que nos estén. Observando. Nosotros. Ni en cuenta. Y que nosotros. Eso no lo podemos ver. Y se mueven alrededor. Y no los podemos ver. Porque están. Imitando. A las nubes. O están imitando. El cielo azul. Y se ven. Como niebla. Dice. Como un estilo. De. Ola caliente. Cuando se mueve. Se ve. Como una hora caliente. De niebla. Es increíble. Es. Increíble. Y. Entonces. Michael Sala. Trata de confirmar. Todo lo que le acaban. De narrar. Ahorita. Y que le sucedió. El 15 de abril. Esta misión. El 15 de abril. Y entonces. Le trata de confirmar. La caverna. Que era lo mismo. Que estaba en la región de Alabama. Y. Dice. Que le contó eso. Tal vez. Hacia un año. Y. Donde vio. Una. Puerto espacial. Gigante. Y. Estas naves nórdicas. J.P. Contesta. Sí. Y. Le hace. Toda una narrativa. De lo que. Le narró. Hace un año. Sobre todo. Cuando estuvo. Debajo. De una montaña. Y que. Subieron. Hacia la parte de arriba. De esa montaña. Donde hubo. Un rayo de luz. O. Una luz. De forma. Holográfica. Que. Hacía. Que nosotros. No viéramos. Al. Ojo. Normal. La entrada y salida de naves. Dice. Es la misma base. Tal vez. Donde. Estuviste. Pero. Entraste por otro lado. Dice. Sí. Yo entré. Por otra entrada. Y. Sí. Me dirigí hacia allá. Era. El mismo camino. Así es que estoy seguro que sería la misma base. Pero. Era una diferente locación de esa misma base. Una base enorme. Y le dice. Creo que la última vez. Y en la última misión. En esa base. En la parte de abajo. Creo que dijiste. Que había una nave. Nórdica. Y que ellos iban a comenzar a revelarse ellos mismos. Y así no. Dice. Sí. Claro. Dice. Esta misión. Entonces la realizaste el 15 de abril. Ahí. Dices. Que es que estos. Pilotos. Humanos. Que van a ser parte. De estas naves. Van a empezar a salir. Y se van a revelar a ellos mismos. Dice. Que es más o menos lo que está sucediendo. En este tipo de agenda. Alexa. Prende foco. Dice. Sí lo creo. Creo. Que cuando el tiempo venga. O llegue. Que va a estar aquí. Y esas naves. Van. Por ellos mismos. Y cierta clase de personas. O tal vez aparezca. En las noticias. O traten. De parar. Algo que pueda pasar. Y tú mencionaste. Que estos pilotos. Eran. Parte. De muchas partes del mundo. Dice. Sí. Sí. Pero había más pilotos. De nuestro país vecino de arriba. Claro. Había más. Había muchos pilotos. De. Nuestro país vecino de arriba. Que estaban entrenando. A estos tipos de nórdicos. Y estos seres. Estaban usando uniformes. Todo mundo vestía. De forma civil. Pero los nórdicos. Usaban. Uniformes. Tipo la fuerza aérea. Dice. Y que fui los que vi. En ese. Uniforme. En especial. Y particular. Cuando estuve en Orlando. Y que hicieron contacto conmigo. Y me dijeron. Que entrar en la nave. Y yo dije. No. Y le dije. No me siento cómodo. Entrando ahí. En la nave. Así que yo decliné. Y me fui. Y fue cuando tomé la fotografía. De esa nave en particular. Que estaba volando. Y fue la misma. El mismo tipo de nave. Que yo vi. En estas cavernas. Que. Estaban reflejando. Hacia. Los árboles. Por la parte de arriba. Y le dice. Michael Sala. Eso es importante. Porque tú. De hecho. Tienes fotos. Y mucha de la gente. Dice. Dónde están las fotografías. Probando. Que. Tú. De hecho. Tienes. Fotos de eso. Y eso fue. En el incidente. De dos mil dieciocho. Cuando. Ese nórdico. Te invitó. A subir a la nave. Así es que tú. Dices que son las mismas naves. Y son los mismos uniformes. Esto es una parte. O fracción. De los nórdicos. Que trabajan. Con. La fuerza aérea. Sí. Ok. Está bien. Y los pilotos humanos. Eran de diferentes nacionalidades. Le vuelvo a reiterar. Estas entrevistas son así. Para que se den cuenta. Que no está mintiendo. Pei. Así que. Presuntamente. Algunas de esas naves. Podrían volar alrededor de. Nuestro país vecino de arriba. Otras. Naves. Podrían. Tal vez volar. Por el medio este. O oriente. O por Rusia. También. Podrían volar. Contesta. JPEI. Tal vez. En una área especial. O cualquier país. Cualquier lugar. Que ellos quieran. Así que. Es como. Algo coordinado. De forma internacional. En esfuerzo. Donde todos estos pilotos. Donde se les va a dar. Exposición. A este. Espacio. Americano. De todo. De estos. Platillos voladores. Nórdicos. De estas naves. Y les van a dar. La oportunidad. De aprender. Cómo volar. Estas naves. Y que. Colaboren. Con los nórdicos. Esto suena. Como. A una misión. Muy grande. E importante. Multinacional. Contesta. JPEI. Sí. No es como. Una misión. Creo. Que se ve. Más. Como. En un entrenamiento. Y se ve. Que lo. Están haciendo. Esto. Desde hace tiempo. Lo que pasa. Es que yo. No lo había visto. Pero se ve. Como un entrenamiento. Como ese tipo. De estilo. Del modo. De que lo están haciendo. Porque los pilotos. Saben. Que los nórdicos. Que ellos. Caminan. Hacia donde están sus naves. Levantan sus manos. Y esta nave baja. Y desaparecen. Dentro de la nave. Y esta nave vuela. Y esto. Creo que lo han hecho. Desde hace. Algún. Rato. Lo que pasa. Es que. Me pudieron haber invitado. Para que lo vea. Con mis propios ojos. Pero. Esto va a ser. Realmente. Bastante emocionante. Sobre todo. A la gente. Comenzando a reportarles. Estos. Naves. En particular. En forma de platillo. Y también. Vi de un lado. Unas. Bolas. De orbes. Que salían. De estas naves. Y. Le pregunté. A un tipo. Tú sabes. ¿Qué son estos orbes? ¿Qué hacen? Lo que hacen estos orbes. Salen de la parte de arriba. De la nave. Y. Estas. Analizan. El área. Antes. De que se sepa. A dónde van las. A naves. Estas naves. Estos orbes. Van. Y analizan. Y detectan. Cualquier peligro. De la nave. Y podría ser. Cualquier cosa electrónica. Algo nuclear. Un tipo de radiación. O cualquier cosa. Que pueda molestar. A la nave. Para que se comunique. O porque. Tú sabes. La nave. Es algo biológico. Es una máquina biológica. Y está viva. Como que tiene. Un tipo de inteligencia artificial. Que sobrepasa. A cualquiera. A cualquier mentalidad. O forma de pensar. De tecnología. Así que las naves. Por sí mismas. Mandan. A estos orbes. A la hacia afuera. Para investigar. El área. A dónde. Van. Anterior. A. Hacia. Que ellos. Manden. Esos orbes. Hacia afuera. Y eso. Es parte. De primeramente. De un reconocimiento. Y entonces. Ellos van. Exactamente. A. Estos puntos. Hacia. Donde. Están. Ya. Estos orbes. Y creo. Que. Estos orbes. Tienen. La habilidad. De transportar. Como. Vendrían. Siento. No humanos. A ciertos. Lugares. También. Es muy interesante. La. Herramienta. Que ellos. Tienen. Estos orbes. Que parecen. Y. Que son. Bastante. Inteligentes. Conectados. A la nave. Y. Entonces. Le pregunta. Michael Sala. O sea. Que estos orbes. Lo que hacen. Es monitorear. Son. Como. Parte. De una especie. De sobrevivencia. Que tienen. Este papel. De sobrevivencia. Para. Asegurarnos. De que todo. Este bien. A los alrededores. Sobre. Esta nave. Así es. Que tú. Dijiste. Que. Habían. Treinta. Dos. Personas. En un camión. Y. La mayoría. Eran pilotos. Cuantos. De ustedes. Exactamente. De hecho. Fueron. A ver. A los pilotos. Que. Fueran. Con los nórdicos. A estas naves. Dice. Hay un tipo. Que estaba. Detrás mío. Y. Que me dijo. Yo tampoco. Soy un piloto. Y. Era. A la persona. Que yo le estaba. Preguntando. Y. Le pregunté. Que. Están. Haciendo. Y. Él me dijo. Están entrenando. Están. Volando. Estas naves. Y. Es por eso. Que se puede explicar. Por qué. Se estrellan. Tanto. Porque. Son tan avanzadas. Porque. Estos pilotos. No pueden comprender. Cómo es que funciona. Aquí. Así que creo que algunas veces. Ellos. Las estrellan. Así es que. Los nórdicos. Realmente. Están poniendo. Estas naves. En la línea. Cuando. Se las. Entregan. A estos pilotos. A este tipo. A este tipo. Que te estaba diciendo. Sobre. Cuál era el entrenamiento. El ejercicio. Te dijo. Algo. Sobre. Cómo. Es que. Estos pilotos humanos. Son capaces. De volar las naves. No. Él no me dijo. Pero. Recuerdo. Cuando yo entré. A una de estas naves. Contesta. JPEI. A los. Con su cuestionamiento. De sala. Estas. Naves nórdicas. Recuerdo. Que. A la nave. Que yo entré. En la que. Yo. Vi. Puede. Leerte. Puede sentirte. Y. Creo. Que te puede. Proyectar. Hacia afuera. Hacia. Dónde vas. Y. Lo proyectas. Tú. Con tu mente. A dónde. Quieres ir. Así. Es que. Sabe. Dónde. Es. A dónde. Tú. Quieres ir. Así. Que. Es como. Es. Una interfaz. Con tu mente. Es. Una. Tecnología. Mental. Tal. Así. Que. Tienes. Que. Tienes. Una. Mente. Muy. Disciplinada. Que. Tiene. Que. Tener. Mucho. Entrenamiento. Para ser capaz. De. Volar. Una. De estas naves. Y. Creo. Que. No. Puedes. Nada más. Ir. Entrar. Y decir. Ah. Quiero ir. A algún lado. Y. Le dice. J.Pay. Sí. Sí. Esos pilotos. Han estado. Afuera. Ya. En nuestro sistema solar. Y. O. Escuche. Eso. Mientras. Viajábamos. En el camión. Que. Han. Estado. En diferentes partes. De nuestro sistema solar. Como. Hablaron. De fobos. Hablaron. Sobre volar. A los alrededores. De ciertas partes. De Venus. Estos pilotos. Han estado. Por los alrededores. Y. Ellos. Como pilotos. Y otros tipos. De nave. También. Estas naves. Con ellos. Ya tienen. Cierto tipo de historia. De estar. Piloteando. Otras. Diferentes cosas. Le dice. Michael Sala. Muy interesante. Me refiero. A que también. Elena. Donan. Ha. Hablado. De este. Supersoldado. De Singapur. Steven. Chua. Creo. Que. Fue. Algunas. Ocasiones. En los. Ochenta. Al área. Cincuenta y uno. Y. Estaba. Tratando. De ayudar. A pilotos. De la fuerza. Aérea. A. Que. Aprendieran. A volar. A través. De variaciones. Fue. F15. De. Estas. Series. F. Y. Tenían. Una. Forma. De. De. Volar. A través. De. Tecnología. Pero. Sufrieron. Daño. Cerebral. Porque. Sus. Cerebros. No. Estaban. Listos. Para eso. Y. Ellos. No habían. Desarrollado. O. No se habían. Disciplinado. O. Entrenado. Así. Como lo había. Hecho. Stephen. Shua. Y. Era. Actividad. Cerebral. Cerebral. Gama. Que. Él. Podía. Hacerlo. Fácilmente. Pero. Los. Pilotos. Norteamericanos. O. Otros. Pilotos. No pudieron. Hacerlo. Sin. Tener. Algo. Encima. De estupefacientes. Y. Eso. Hacía. Que su mente. Quedara. Toda. Revuelta. Creo. Que. Dijo. Stephen. Shua. Creo. Que. Fue. Alrededor. De los. Que. Pasó. Eso. Significa. Que. En. Los. 44. Años. Que han. Pasado. Esta clase. De. Tecnología. Voladora. Ha. Sido. Ya. Masterizada. Creo. Que. Ellos. Trataron. De. Imitar. En. Poner. En. Nuestras. Naves. O. Nuestros. Jets. Cierto. Tipo. De. Diferentes. En. Naves. Las. 3R3B. Y. Creo. Que. No. Funcionó. Tan. Bien. Así. Como. Los. Humanos. Vuelan. Estas. Naves. Nórdicas. Porque. Ya. Sobrepasaron. La. Tecnología. Que. Nosotros. Tenemos. Sí. Leyendo. Las. Ondas. Cerebrales. Leyendo. Tus. Pensamientos. Y. Creo. Que. Tienes. Que. Estar. Sí. En. Un. Estado. De. Mente. Como. Usted. Dijo. Entrenados. Con. Una. Entrenamiento. En. Tu. Mente. Yo. Creo. Por. Eso. Es. Vuelan. Con. Los. Nórdicos. Si. Ellos. Se. Desmayan. Entonces. Los. Nórdicos. Entran. Al. Quite. Ellos. Creo. Que. Regresan. Y. El. Entrenamiento. Ya. Está. Hecho. Es. Realmente. Interesante. Estaba. Viendo. Por. Los. Alrededores. Y. El. Puerto. Es. Más. De detalles. Vi. Diferentes. Idiomas. Y. Vi. Fotografías. De diferentes. Gentes. Que. Habían. Estado. Ahí. Era. Como. Especie. De pared. Ed. Había. Como. Gente. Más. Militar. Cierta. Clase. De políticos. Y. Lo. Siento. No. Me. Dieron. Luz. Verde. Para. Compartir. Quien. Eran. Las. Personas. Que. Ya. Visitaron. Estos. Lugares. Son. Grandes. Nombres. Y. Creo. Que. Todo. Mundo. Sabría. Si. Yo. Digo. El. Nombre. Pero. Gente. De. Reconocidos. Han. Visitado. Este. Tipo. De puertos. Eso. Fue. Muy. Interesante. Ver. Esa. Pared. Dice. Me. Puedes. Describir. Otra. Vez. Tipo. De. Idiomas. Hablaban. Eran. Idiomas. De. Hoy. En. Día. O. Eran. Antiguos. Eran. Idiomas. Hoy. Día. Creo. Que. Vi. Japonés. Vi. Un. Tipo. De. Griego. Arabe. Hebreo. Vi. Escrituras. También. Aztecas. En estilo. Y. Lo que se me dijo. Que. También. Estaban. Entrenando. A gente. Intraterrena. Y. También. Eso. Pero. Pero. Que venían. De. Diferentes. Tiempos. Y. No. Del mismo. Tiempo. Que. Los. Humanos. Creo. Que. Otros. Tipos. De. Personas. También. Nos. Están. Entrenando. Para. Que. Vuelen. Estos. Platillos. Y. Estas. Naves. De. Hecho. Sabes. Algo. Más. Sobre. Estos. Nórdicos. Estamos. Hablando. De. Nórdicos. Que. Sus. Bases. Están. En la. Tierra. Están. Asistiendo. A la. Fuerza. Aérea. Si. Tienen. Bases. En la. Tierra. Y. Fuera. De. Tierra. Y. Estos. Nórdicos. Son. Los. Que. Están. Trabajando. Con. Ciertos. Militares. Alrededor. Del. Mundo. Y. También. Están. A cargo. De. Algunas. Arcas. De. Las. Que. Hemos. Hablado. En el. Pasado. Está. Bien. Tú. No. Sabes. Sobre. Estar. Conectados. De. Alguna. Manera. Con. La. Federación. Galáctica. De. Los. Mundos. No. Sabes. Algo. De. Alguna. Conexión. Con. Ellos. Parece que esto suena como un grupo totalmente diferente. Que estuvieran junto. Negativo. Le. Contesta. J. P. Y. Y. He. Escuchado. De eso. Todavía. Todavía. Preguntado. Probablemente. Están. Involucrados. Pero no. No me gustaría hablar todavía de eso. De que puede identificar. No quiero pensar. Estoy tratando. ¿Cómo puedo mencionar esto? Como un grupo de ellos. O sea, como meterlos en cierta categoría. A ellos. O quiénes son ellos. Si ellos están trabajando. Para la federación. No sé eso. No he preguntado. A lo mejor. La próxima vez que los vea. Voy a preguntar. Sería una muy buena pregunta. Hacerla. De ver estos. Los nórdicos. Y decirles. Están conectados. Con ustedes. ¿Saben? Con la federación. Y todo eso. Sí. Le dice. Michael Salas. Sí. Esto estaría bien. De que. Sistema estelar. Vienen. Yo creo que. Es más de las naciones. Dice J. P. Que están involucradas. Con ellos. Supongo. Y que están involucrados. Con esta clase de naves. Y de por las naciones. Que yo vi. Ok. Esto tiene sentido. Dice. Y sobre todo. Es que hay 36 naciones. Que están. En los acuerdos. De Artemisa. Hay nomás. Para que se den una idea. De que todo lo que yo les estoy invirtiendo. Tiene razón de ser. Y Space News. Tiene esos artículos. Tiene los acuerdos. Ellos firmaron. Los acuerdos de Artemisa. Entonces. Algunos de sus pilotos. Están siendo entrenados. Y eso es interesante. Creo que 36 naciones. Ya han firmado. Y 30 pilotos. De 32. En esos. Platillos. Es interesante. O sea. No nada más. Hay que. Hay que. Banar. Que está pasando. Y eso lo comentó. Sala. Creo. Dice. JP. Que son los mejores. De los mejores. Ellos. Están actuando. Como un. Tipo. De. Déjenme ver. De. Deportistas. Estos. Tipos. Creo que son los mejor. De los mejores. Dice. Parecía que estaba. En una película. Como Maverick. O como Top Gun. Para que entendamos. Ok. Así que. Asistieron. A 30 personas. 30 pilotos. En un camión. Le vuelvo a reiterar. Que entraron. En estas naves. Ustedes se quedaron. Atrás. Y solo vieron. Dice. Lo que pasó. Es que tú. Nada más. Miraste. Y viste. Por. Alrededor. Así que. Ellos. Hicieron. Una. Misión. Espacial. Y regresaron. Bueno. Dice JP. Ellos se fueron. Yo no los vi regresar. Pero me llevaron. A un cuarto diferente. Ahí es cuando. Vi. El orbe. Y puedes ver. Claramente. Los orbes. Saliendo. Se ven. Como luces. Y salían. En grupos de dos. Y se vieron. De diferentes puntos. Y regresaron. A la nave. Él. Estuvo tomando. El tiempo JP. Y que eran. Cada treinta minutos. Que estos orbes. Salían. Es. Muy. Bueno. O muy chido. Porque. Ellos. Pueden atravesar. Paredes. Y yo estaba. Como. Oh. Ok. Ellos. Pueden pasar. A través de las paredes. Estos orbes. Y. También. En cierto. Tipo de rocas. Y. También. Vi. Cristales. En el sistema. De cueva. Y. Podía. Ver. Estos cristales. Y estos. Orbes. Que. Eh. Pues. Estaban. En estas cuevas. Eran. Estos tipos. De cristales. Y cuando. Estos. Se acercaban. A los cristales. Se alusaban. Estaban. Y. Se iban. Y regresaban. A la nave. Y veías. Que ese cristal. Se. Encendía. Porque. Interactuaban. Con. El orbe. Y. Entonces. Lo que. Hacen. Es que. Se atenúan. Así que. Creo. Agarraban. Energía. Del orbe. O. Agarraban. Energía. De este cristal. Muy interesante. Creo. Que son. Realmente. Calientes. Ese. Orbe. Se acercaba. Por lo menos. Diez pies. Y podía sentir. La energía. Del orbe. Como electricidad. Y eso. Lo sentí. También. Yo. En Brasil. Cuando. Estuve. Cerca de una nave. Y la toqué. Y. Comencé. A sentir. Sabor. Metálico. En mi boca. Y en el cabello. Y subía. Y estaba. A diez pies. Lejos de mí. Estos orbes. Y sentía. Esa energía. Que llevan. Y que. Puede. Mandar. Mandar al otro lado. A alguien. Si tú. Lo tocas. Directamente. Creo. Que. Interactué. Contigo. Y no. Te puede. Mandar al otro lado. Pero. Si tú. Te acercas. Sin. Que interactúe contigo. Creo. Que sí. Puede. Desvivir. A una persona. Por la energía. Que tiene. Tiene. Que acercarse. A ti. Tú no te puedes. Acercar a eso. Dice. Sí. Creo que recuerdo eso. Que es más. Carlson. Habló. Y que. Él describió. En. La investigación. Que hizo médica. En Stanford. Que el probablemente. El doctor. Gary Nolan. Dijo. Que había tratado. A cien. Personal. De la fuerza. Aérea. Que había sufrido. Pues. Heridas. Traumáticas. Cerebrales. O. C. Ya saben. Cuando. Interactuaron. Con estos. OVNIs. Sí. Así que. Definitivamente. Es lo que pasa. Ok. Así que. Viste a los orbes. Y también. Que viste en la caverna. En ese complejo. Donde estuviste. Vi. Líquido. Una especie. De sustancia. En el. Piso. Parecía. Agua. Que cuando. Tú la pateabas. Se convertía. En una sustancia. Y agarraba. Forma de bola. O de balón. Y. Y. Creo. Y. Que. Eso. Salía de las naves. Como que. Estas naves. Sudan. Este líquido. Que se. Cae. Al piso. Y. Que. Puedes. Patearla. Es. Muy. Interesante. Este tipo. De líquido. Parece. Agua. O parece. Un tipo. De aceite. Esta sustancia. Pero cuando. Tú la pateas. No se queda. En tu pie. Pero. Se queda. En el lugar. Donde. Tú la pateaste. Como que. Flota. Por el. Alrededor. Como que. Tiene. Un tipo. De mercurio. Dice. No. No es mercurio. Es como agua. El mercurio. Se ve metálico. Con este líquido. Puedes ver. A través de él. Sí. Dice. Tienen como. Una. Especie. De. Máquina. Así. De vacío. Que. Tiene. Ruedas. Y. Esta. Máquina. Tiene. Un. Gran. Como. Tambor. En la parte. De atrás. Y. Que. Iba. De. Izquierda. A derecha. Recogiendo. Esta. Substancia. Y. Estaba. Pues. Ya. Medio. Llena. Y. Yo. Pregunté. Qué. Era. Pero. Cuando. La. Vi. Sí. Que. Salía. De. Alguna. De. Naves. Hacia. El. Piso. Así. Que. Venía. De. La. Nave. No. Sé. Qué. Substancia. Que. Recolectaban. No. Sé. Qué. Hacían. Con. Eso. Pero. No. Supe. Qué. Era. La. La. Pero. Sí. Yo. Vi. Eso. Y. Muy. Interesante. Que. Tuvieran. Una. Máquina. Con. Ruedas. Recogiendo. Eso. Y. Son. Hagan. De. Cuenta. Como. Si. Fuera. De. Ese. Estilo. De. De. Máquinas. Como. Si. Fuera. Una. Aspiradora. Y. Que. Ahí. Estaban. Recogiendo. Todo. Ese. Tipo. De. Líquido. Y. Lo. Levantaban. Y. Lo. Ponían. En. Un. Tanque. Muy. Interesante. Me. Preguntaba. Por. Qué. Lo. Recogen. O. Para. Qué. Es. Para. Que. Lo. Usan. Y. Que. Nos. Pueda. Ayudar. Usted. Sabe. Así. Que. Vi. Eso. Cuando. Los. Pilotos. Estaban. Yendo. Las. Horas. Pasaban. Y. Pasaban. Y. Los. Pilotos. Regresaban. Y. Iban. Y. Venían. Así. Que. Veías. Naves. Que. Iban. Y. Venían. Parecía. Un. Tipo. De. Aeropuerto. De ese estilo. Que. Entrenaban. Tú. Sabes. Es. Muy. Interesante. Michael. Sala. Es. Interesante. Porque. Hiciste. Un. Rápido. Reconocimiento. Y. Bueno. Yo. También. Vi. En. Wikipedia. Y. Hay. Algo. Que. Llama. Hidronium. Y. Que. Es. Como. Una. Es. Es. De agua. Que. Tiene. Hidrógeno. En. Átomos. Y. Dos. De oxígeno. Se. Hace. Una. Es. 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 De mezcla. Pero. El. Hidronio. Tiene. Uno. De hidrógeno. Y. Tres. De oxígeno. Y. Parece. Que. Sea. Un. Isótopo. De agua. Así. Que. Se. Llama. H3O. Está. Bien. Tiene. Sentido. Y. No. Sabía. Sobre. Eso. Es. Interesante. Es. Similar. En. Propiedad. Y. En. Agua. Pero. Obviamente. Es. De. Un. Tipo. Diferente. Y. Tendría. Que. Preguntar. La. Siguiente. Vez. Si. Andas. Por. Ahí. Dice. Sí. Es. Interesante. La. Sustancia. La. Que. Veía. Y. No. Vi. Nada. Más. Como. También. Tuve. Tiempo. Perdido. En. Ese. Viaje. Perdí. Noción. De. Dos. Horas. Y. Eso. Fue. Cuando. Cuando. Observaba. Los. Orbes. Dice. Estaba. En. Un. Punto. Y. Terminaba. En. Otro. Sin. Saber. Cómo. Llegué. Ahí. Así que. No. Pregunté. Por qué. Esto pasaba. Así que. Tuve. Como. Tipo. De. Descargas. Cuando. Llegué. A casa. Y. Supe. Qué. Pasó. Así que. Tuve. Una. Descarga. En. Qué. Pasó. En. Esas. Dos. Horas. Oh. Está. Bien. Así que. Yo. Creo. Que. Hablé. De. Más. Cuando. Describí. El. Hidronio. Perdón. De. Hecho. Tiene. Tres. De. Hidrógeno. De. Átomos. Y. Uno. De. Oxígeno. Pero. Todavía. Está. Basado. En. Agua. Lo. Que. Pasa. Es. Que. Quería. Hacer. El. Dato. Exacto. Así que. Se. Mueve. Similar. Al. Agua. O. Se. Ve. Como. Agua. No. Nada. Más. Lo. Vi. Es. El. H. Tres. O. Es. Un. Tipo. De. Isótopo. Una. Especial. Es. Un. Tipo. Especial. De. Agua. Sí. Y. ¿Quién está haciendo esa investigación ahora, doctor? Ahora le pregunta a J.P. Y a Sala. De eso. De esa sustancia, ¿sabe? De hecho, es un compuesto de agua. Es una protonación de agua. No es un químico. Dice. Pero. Estoy fuera de. Interiorizar. En lo que se describe. Y. ¿Para qué es? Pero parece que es un compuesto o un isótopo de agua, muy interesante Y entonces dice JP, interesante Y que esas que salían de la nave, pues se iban al suelo Sí, y se mueve similar al mercurio, es muy interesante Y en diferentes tipos de rocas y vi un tipo de hongos que crecían Era un tipo de hongo azul Que estaban en un lado de las paredes De esta caverna en particular Y no puedo apuntar qué tipo de caverna es Y de niveles de oxígeno Creo que los niveles de oxígeno eran muy ricos Y los sentí muy despiertos en esta caverna Y creo que esta caverna tiene, o esta nave Tiene un modo de crear oxígeno Porque esa caverna en particular De esas naves que yo sentí Era como si hubiera oxígeno en una barra Tienes ese mismo sentimiento En este cuarto en particular Creo que estas naves Que sudan oxígeno también Y dan oxígeno Eso es muy interesante Dice Michael Sala Tuviste tiempo perdido Cuando estaban esos orbes Sí Tuve tiempo perdido De regreso a casa Hubo un total de 18 de nosotros Que todavía estaban volando en esas misiones Lo que sea que estuvieran haciendo Yo regresé a casa Y pues vislumbre Y también vimos por ahí Un 3R3B Que estaba volando muy bajo Uno de los pilotos Que regresaba Dijo que Que estaba volando eso Creo que la nave Sabe donde el piloto está Cada momento Y no sé Si sean como mascotas No sé cómo Nombrar esto Es loco Pero qué tipo de tecnología es esta De que Ah sí El piloto te diga Sí Es mi 3R3B Y la vi volando Por donde estaba el autobús Hacia la locación Donde nos dejaron Y le dije ¿La vas a volar ahora? Dice sí Dice En 15 minutos En 15 minutos nos vamos a encontrar Y vamos a entrenar Así que es así Como Entrenar Y volar Estos pilotos son Chidos Dice Es interesante Michael Sala Como estas Naves nórdicas O de extraterrestres Tienen conciencia orgánica Y que Ahora sí que Encaja Con la espiral Del personal O de los pilotos Suena como que los 3R3B O cualquier modelo que sea este Esta nave de triángulo Sea una versión más avanzada Incluye esta clase de Lazos Orgánicos Con el piloto O el personal Sí El color No era completamente Negro El que yo vi Era como gris Entre gris Y azulado Este tipo de nave Pero era de El mismo tamaño De una 3R3B Triangular Dice Era de este tipo Pero era más suave Más redonda No tan rígida Y que pude ver la luz Que todavía estaba en el medio Con tres luces En cada esquina Era un tipo de 3R3B Esa clase de nave interesante Y pude verla claramente Porque estaba dando Hacia abajo la luz Y que nos hacía notar Que volaba por arriba de nosotros No sé si fue por algún tipo de protección Para nosotros Porque después de eso Nosotros nos estacionamos Y salimos del autobús Y había un par de 60 Que volaba Por alrededor de nosotros También Creo que estaban protegiendo El área Ok Así es que Llegó el autobús Le vuelve a confirmar Michael Sala Hacia su destino Y dice Bueno Cuando nosotros llegamos A nuestro destino Había 5 ya de nosotros Pero 18 se fueron Lo que hizo el autobús Fue que empezó a dejarnos En cierto tipo de locaciones No sabía la locación A donde me iban a llevar Ah dice Está bien Así es que terminaron En una locación En una base Donde tú trabajaste Verdaderamente cerca Dice sí Dice claro Así que comencé Y me fui a casa Y un coche Me empezó a seguir Hasta mi casa Para asegurarse Que estaba seguro Creo que esto Fue un gran problema Cuando lo vi Y al mismo tiempo Regresé A la base Y me encontré Con una persona Que me dijo Que tenía Luz verde Dice Claro Tienes la luz verde Para hablar de eso No hables De más detalles De las paredes Habla De nuestro país vecino De arriba Y la capacidad De estas naves ¿Sí? Dice Y vale la pena Enfatizar Que no Eres realmente Un informador Dice Porque tú estás Activo En la armada Y estás hablando De estas misiones Y que te dieron La luz verde Y sobre todo Por tu superior Quien está Involucrado En esta clase De comandos Que hacen Estas misiones En encubierta Así Y dice También te llevé A esta locación Sí, claro Tienes razón Me llevaste por ahí A esa Base Y fuimos Mi esposa y yo Dice Michael Sala Y nos mostraste Esa locación Sí Dice Espero En alguna ocasión Poder conocer Este oficial Pero ahorita Debe de ser Confidencial Y entonces Lo que me estás diciendo Es que Hay un lugar En encubierto De la militar Dice Lo que sí puedo decir Dice J.P. Es que sí ha viajado A Washington Mucho Puedo decir eso Espero Que no se moleste De que diga yo eso Pero muchas personas Van a Washington Tú sabes Y le dice Sala Sí, sí Sí Y hay mucha gente En encubierta En la militar Y que esta información Quieren que salga Dice Mucha gente Está esperando A que haya una Desclasificación Y que estamos Impacientes Por eso Pero Al momento Suena De que Estos De alto Mando Oficiales Y que Van a Hablar Abiertamente Y que Sería Demasiado Peligroso Y Dice J.P.C. Es muy peligroso Para ellos Pero creo Que eso fue Lo que hizo David Grosh Que ya hemos Platicado De él Es muy Difícil Estar Así Y siento Pena Por el Tipo Y creo Que Él Se impulsó A él Mismo A salir Y creo Que tarde Que temprano Va a haber Mucha más Gente Que va a salir A hablar De esto Toda Esta Información Y nosotros Venimos Diciendo Eso Y yo Te lo Vengo Traduciendo En español Y Todo esto Va a tener Que salir Y claro Le dice Michael Sala En el caso De David Grosh Y creo Que él Todavía No ha tenido Esa clase De acceso A estos Programas Clasificados Como tú Lo has hecho De hecho Y le dice J.P.C. Estoy seguro Que él Si lo ha Hecho Y Está Muy dudoso En hablar Sobre eso Y Ciertas Cosas Que él También Vio Y que Él Estuvo Envolucrado Y dice Michael Sala Ah A ti Te dijo Alguien Que David Grosh Fue parte De estas Misiones Dice Nadie Me ha Dicho Pero estoy Seguro Que sí Y que También Tiene su luz Verdecita Y su luz Roja De su Sistema Que habla Con él Y le dice Qué decir Y qué no decir Estoy seguro En una Posición Que Él Tiene Y por Qué Y por qué Lo hizo Yo creo Que él También Ha Pasado Por Diferentes Experiencias Y Le dice Michael Sala Estoy Muy Agradecido De que Haya Salido Hablar De estas Experiencias Y que Hay gente En la Militar Que sabes Que está Protegiéndote Y asegurándose De que Todo esté Bien En esta Desclasificación Y estas Cosas Hay Algo Que tú Quieras Decir En portugués O En español Y ahorita Está hablando Portugués Que besos Y abrazos A ver Que nos dice En español Gracias A todos Los que Están Escuchando Este Mensaje Que Este Tipo De Entrenamiento Que Hicimos Los Otros Días Y Espero Que Ustedes Pueden Sacar Más Información Y Que Puedan Tener Experiencias Igual Que Yo Y Ya Le Está Traduciendo Todo Lo Que Ha Dicho Esto Es Lo Que Tenemos Hoy En Día De La Información De JPEI Los Nórdicos Estos Entrenamientos Y Que Pues No Nos Extrañemos Que De Repente En Los Cielos Veamos Esa Clase De Calor Y De Distorsión En El Cielo Es Porque Ellos Están Allá Arriba Esa Ya Va a Ser Yo Creo Que Por De Facto Por Eso Se Han Visto Tantas Nubes Como En Forma Redonda Porque Hacen Esta Mímica Como Dice Él O Imitan Estas Naves Bueno Por Mi Parte Es Todo Esta Fue Prisa Prisa Sagari Que Tengan Buen Día Buena Tarde Buena Noche Donde Quieran Que Se Conecten Aquí Y Pues Bueno Y Él Entiende Todo Esto También Como Yo Que Les Vengo Les Traduzco Que Es De Gran Ayuda Ellos Dos De Entender Y Que La Gente Empiece A Buscar Esa Verdad Y Que Quiera Saber Más De Eso No Que La Persona Esté Diciendo Puras Cosas Negativas Nos Vemos Suscríbete Dale Click A La Campanita Déjame La Caja De Los Comentarios Tu Comentario Y Me Gusta Nos Estaremos Viendo Más Delante Bye Bye